Tía, tía, tía. Ay, no molesten, mi amor. Tía, ¿me puedes decir por qué existen las mujeres en el mundo? Mi amor, las mujeres en el mundo existen como por ejemplo para esto, para remendarle los pantalones a los hombres. Ah, eso es mentira. ¿Por qué dices que es mentira? Porque si no hubiera mujeres en el mundo, los hombres no tendríamos necesidad de andar con pantalones. Pacachito. Dime eso. Mi mamá tiene miedo de que le roben la ropa. ¿Cómo? ¿Que tu mamá tiene miedo de que le roben la ropa? ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Porque el otro día metió un policía al armario para que se la cuidara. ¿Ah? ¿Usted por qué se comió los chocolates que yo tenía aquí en este cajón? Ah, es para castigar a la muchacha del servicio. ¿Cómo así que para castigar a la muchacha del servicio? Es para que aprenda a no dejar los cajones abiertos. ¿Qué quieres, hijito? ¿Qué es un cajero? Bueno, el cajero, mijo, es un señor que atiende o cuida una caja de cautales. Ah, ¿y para qué los cajeros están siempre tras las rejas? Bueno, mijo, es para que se vayan acostumbrando. Mamá, chita, mamá, chita. Mamá, chita. ¿Qué quieres, mi amor? ¿El corazón tiene piernas? No, mi amor, ¿cómo se te ocurre? El corazón no tiene piernas, ¿por qué? Ah, ¿y por qué mi papá le dijo ayer a la muchacha del servicio? No corras, corazón. Agüelita, ¿eh? Agüelita, ¿qué es un amante? Bueno, pues, un amante. ¿Amante? Agüelita, ¿quién es? Es el papá de Alvarito. ¿Y qué quiere? Quiere acopiarme las tareas una vez tú me las termines. Gracias. 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 ¿sabes? ¿Casi los cuelgan? ¿Y eso por qué? ¿Les vieron cara de salchichón? Ninguna cara de salchichón ni que ocho cuartos, mi china. Lo que pasa es que estábamos indagatoreando a un criminal y casi nos tuestan, ¿ves? Sí, casi nos tuestan. Si no hubiera sido por la buena hermosilla buena. ¿Cómo? ¿Esa mujer otra vez de nuevo? Uy, es que me tuye pensar nada más que ande por ahí en esas fachas, Gordi. Toda como desnuda. Pero cuénteme, Gordito. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Uy, pues vea. Pasa que nosotros estábamos en la buena inspección buena interrogando a un buen criminal bueno que lo habían capturado. Ajá. Cuando en esas, el tipo que le dijo al otro que no lo fiel de manía, entonces el otro le dijo que no. ¡Manos arriba! ¡Arriba las manos! ¡Soy no, bobo! ¡Soy con ellos! Ahora, agente bueno, bueno, haz algo, haz algo. Pero, ¿cómo hago con las buenas manos buenas arriba? ¡Ay, qué bueno que llegaron mis muchachos! ¡Llegaron! ¡Si quiera llegaste a buen tiempo, bueno! ¡Ay, ya sabes que cuando estés en peligro siempre vendré a salvarte mi radiografía de John Travolta! ¡Ya lo sabía, ya lo sabía, mi amiga! Además, yo solo me bastaría pues para luchar con estos criminales, ¿no? ¡Caray, dime una cosa al churrito despampanante! ¿A dónde vas a salir de esta noche, ah? ¡Ay, quien ve la purga y lo que pica, ¿no? ¡Hijo verde! ¡Ok!